La Paz y la Alegría de Jesús y de María Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy jueves 22 de diciembre celebramos el séptimo día de la novena para el nacimiento del niño Jesús y se nos presenta el Evangelio de Lucas 1 del 46 al 55. María dijo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, María nos da ejemplo de alabanza, nos da su testimonio, por el cual ella alaba y bendice al Señor. Hemos venido a lo largo de estos días meditando en los Evangelios cómo el Señor nos llama y veíamos que a veces, al igual que Zacarías, nos cuesta creer que verdaderamente Dios nos ha escuchado y que está respondiendo a nuestras peticiones. En María decíamos qué importante que es responder el sí al Señor, aceptar este llamado de bendición y de gracia que el Señor nos hace y creer en que se ha fijado en nosotros y sobre todo recordando que no hay nada imposible para Él. Pero de manera especial, bueno, y veíamos también cómo María se convierte en portadora de la bendición cuando se encuentra con su prima Isabel. Pero María aquí nos está dando la clave de saber cómo relacionarnos o cómo vivir este llamado del Señor, esta vocación del Señor que nos lleva primero a creer realmente en la dignidad que Dios nos ha dado, en la gracia y la bendición que Él nos concede y nos permite vivir, pero a la vez mantener la humildad, la humildad de reconocer nuestros defectos, de reconocer nuestra debilidad, nuestra humanidad y que aún así conviven en nosotros estas dos cosas, la grandeza y la dignidad del llamado, pero también nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. En este cántico que se llama el Magnificat, se nos empieza diciendo Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. Lo primero es que centramos nuestra alabanza en el Señor y nuestra alma se goza realmente en el amor de Dios que es muy grande y que supera nuestra debilidad, precisamente porque mira nuestra pequeñez y aún así el Todopoderoso hace grandes cosas por nosotros. Creo que a veces algunas personas piensan y dicen Dios tiene cosas tan importantes que hacer que cómo se va a ocupar de mí o qué va a escuchar mi oración. Pero la realidad es que la grandeza de Dios se manifiesta en esta sencillez y esta simpleza. Aunque somos muchos y diferentes, Dios nos escucha a cada uno de una manera única, irrepetible y verdaderamente presta atención y hace grandes cosas para nuestro favor, para nuestro bien. Por eso a María la llaman bienaventurada a todas las generaciones porque ha creído en que se cumpliría precisamente lo que el Señor prometió. Es aquí donde podemos decir que Él derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, que dispersa a los soberbios, pero que realmente eleva a los humildes y que colma de bienes a los que lo necesitan. Porque es el Señor que es grande, que es bueno y que es bondadoso. Dios que no se deja ganar en generosidad. Creo que una de las grandes tentaciones en la vida espiritual es cuando las situaciones y sobre todo nuestro enemigo, el diablo, aprovecha para poner en nuestros pensamientos y en nuestro corazón la duda acerca de si Dios es bueno, si Dios verdaderamente nos escucha, si Dios realmente nos ama. Creo que esta es una de las grandes tentaciones y que es difícil atravesarla porque verdaderamente Dios es bueno, verdaderamente Dios está con nosotros y Dios nos quiere libres, nos quiere bendecir. Por eso te invito a que cierres tus ojos si puedes, un momento, respira profundo. Deja que sea el Espíritu Santo colmándote, moviéndose en ti. Deja que sea el Espíritu Santo ordenando tus pensamientos, tus sentimientos y trayéndote al corazón estos momentos de bendición. Los momentos a lo largo de tu vida en que el Señor se ha manifestado, en el que el Señor te ha mostrado su misericordia y sobre todo el gran amor y la predilección que tiene por ti. Y empiece a alabar al Señor. Deja que vaya surgiendo de tus labios una alabanza, una acción de gracias, un bendito y alabado sea, Señor. Un gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por sostenernos, gracias por amarnos de esta manera. Señor, que sea tu amor, que sea tu gracia manifestándose, que sea tu gracia acompañándonos y que podamos glorificar tu nombre junto con nuestra Madre, la Virgen María, por las grandes obras que has realizado en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciéndonos. Encomendamos a sus oraciones y oramos también por ustedes. Les recuerdo que el próximo 24, sábado 24, desde las 00 horas, no vamos a tener la reflexión del Evangelio, sino una homilía, reflexión de la homilía del Evangelio de la Nochebuena, dada por el Padre Gustavo, así que les estaremos haciendo llegar también ese link. Y el domingo, por supuesto, los esperamos para compartir a las 11 de la mañana el Santo Rosario y la Eucaristía de Navidad. Que el Señor los siga bendiciendo.